17 de marzo. Formas misteriosas. Toda época de aflicción y sufrimiento, cuando la mano de Dios le parecía pesada e incluso injusta, ha resultado ser una ocasión de aprender nuevas lecciones para la vida, de descubrir nuevas fuentes de valor, y que, última e inevitablemente, le llegó la convicción de que al obrar sus milagros, los caminos de Dios sí son inescrutables. 12 pasos y 12 tradiciones, página 105. Después de perder mi carrera, mi familia y la salud, todavía no me convencía de que mi manera de vivir necesitaba una revisión. Creía que estaba destinada a morir sola y que lo merecía. En la cima de mi desesperación, mi niñito de corta edad se enfermó gravemente con una rara enfermedad. Los esfuerzos de los doctores fueron infructuosos. Yo redoble mis esfuerzos para amortiguar mis sentimientos, pero el alcohol ya había dejado de surtir su efecto. Quedé solo mirando finjamente a los ojos de Dios, suplicando su ayuda. A los pocos días, una extraña encadenación de coincidencias, tuve mi primer contacto con alcohólicos anónimos, y desde entonces he permanecido sobria. Mi hijo vive y está mejorando. Todo el episodio me convenció de mi impotencia y de lo inimaginable que era mi vida. Hoy, mi hijo y yo estamos agradecidos a Dios por su intervención.